Hola, buenos días, buenos días. Es lunes 7 de junio del 2021. Aquí voy a cortar mis cerezas. Este árbol era de otro color. Eran guindas, pero ya tienen un año que da este color y las da chiquititas. Tienen un sabor dulce, pero no sé a qué saben. Solo se siente el sabor dulce, pero no sabría decirles a qué saben. Y pues aquí están. Este árbol era grandísimo de este color. Pero ya, ya nomás tiene una ramita chiquita. Ya se secó y miren, ya nomás queda aquella rama. Y así las daba, grandes. Ya nomás se quedó esta ramita, ya se está secando. Y pues ya nomás quedan así. De este color. Parecen ciruelas. Pero no son, son cerezas. Aquí está mi planta de calabaza. Y este de... Este es de capulín. Va hasta arriba, hasta arriba del... Almendro. Almendro este año no dio... No va a dar almendras, se llenó de flores. Pero el aire se los tiró y no quedó ninguna. Es aquí, miren. Este rinconcito aquí. Aquí en las tardes estoy con mi nietecita pasando estos calores. Y aquí estas plantitas porque no les gusta el sol ni el invierno. Y pues aquí. Aquí, miren. Ya descubrieron que tengo una visita aquí. Mírenlo, no lo había visto. Enorme gato. ¿Qué pasó? No me tienes miedo, ¿verdad? Yo creía que solo yo pasaba aquí. En la sombrita para no tener calor. Pero ya descubrí. Ya descubrí que estás aquí. Con razón mi perrita siempre está ladrando. Y tú bien tranquilo, ¿verdad? Estoy un susto. No me tienes miedo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Mira nada más. Te voy a cobrar renta. Sí, mira. Porque aquí estás aquí, mira. Aquí tienes agua y comida, ¿verdad? Sí te voy a cobrar renta, vas a ver. Pues me vino a visitar. Y pues aquí la sombrita, miren. Aquí ya miren las vainas ya listas para la semilla. Tengo sábila, el té de limón que ya también va aquí bien bonito. Pitajaya aquí. ¿Qué pasó? El guayabo aquí ya lleva sus guayabitas, sus flores también. Gracias por ver mis loquitos videos. Hoy no hace calor. Nos va a descansar el calor un poquito. Ya no vamos a tener tanto calor. El gatito travieso también aquí. Y pues aquí mis plantitas, aquí bajo la sombrita, porque no les gusta el sol. Y les digo los gatos aquí, traviesos. Allá está el otro, traviesos. Y aquí ya llegó este otro. O sea que los tres aquí. Resurientos aquí. Miren aquí todas las plantitas. Miren aquí las plantitas.